Desde La Calera, que están rompiendo allá. José, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ande chicos? Bueno, cuéntenme, ¿cómo surge la idea de crear una banda? Es un grupo de amigos, lo junta la música. Sí, de todo un poco. La verdad que nos encanta la música. Amamos esto. Nos divertimos haciendo esto. Y sí, un grupo de amigos que estuvimos en otros grupos. Y bueno, en el transcurso del tiempo nos fuimos conociendo. Y bueno, se formó Berimbau. Así forma Berimbau también un grupo, como dice mi compañero José acá. Un grupo de hermanos así bien consolidados también. También de amigos, sí. Entonces se conforma por nosotros los tres cantantes. Los tres cantan. Los tres sí, sí, ya vamos a dar la chance de escucharlos. Tenemos, sí, lo que es un poco también de melódico, así, para que la baile, para que gente baile. O sea, que baile movida y también apretada y alta. Ya vamos a la victoria, Martín. En los tiempos de antes. Buenas tardes. ¿Cuál es la banda que los marcó? Si quieren parecer a alguien, para que la gente se imagine o los relacione con alguna de las bandas más conocidas ahora. No, no. La idea es generar un estilo propio. Digamos, no hay mucho para inventar en el cuarteto hoy en día. Pero generar algo distinto a lo que no se escucha. Nada. Tratamos de poner el estilo propio. El grupo no entro. Bueno, están rompiendo en Calera, en Villa Ciudad América, en toda la zona. Mira, ¿cuándo creen que están preparados para dar el salto? O sea, ¿qué les falta a ustedes para realmente consolidarse como una de las mejores bandas de Córdoba? Mirá, ahora a fin de año, si Dios quiere, ya tenemos, estamos haciendo la grabación. Digamos, estamos grabando el primer material discográfico. Y luego, si Dios quiere, a fin de año sale ya a la calle. Ya tienen el nombre, ¿pueden decir el nombre del disco? Sí, del disco. Del disco, claro. No lo hemos puesto. Está bien, está bien. Está bien. ¿Y cómo se llevan con los covers? Con el otro día estuvo el callito de la banda Carlitos, de LBC. Y hacía el cover, ¿cómo se llama? ¿La de Maluma? Sí, Fanny Juan. Ahí se los cuatro. Es una cosa que lo pide la gente, ¿no? ¿Se animan? ¿Están en contra de eso? ¿Cómo se llevan con toda la movida que es lo que les gusta a la gente? Lo animamos. O sea, la idea es hacer lo que les gusta a la gente. Es lo principal, lo básico, me parece que si vamos a lo que nos gusta a nosotros, medio como que... Claro, pero ahí está bueno dar un cover para que la gente se prenda y ir metiéndole por otro lado lo nuevo. Porque por ahí le das lo nuevo primero y no te lo acepta. Claro. A lo mejor tenemos algunas canciones propias de nosotras. ¿Quién escribe las canciones? ¿Cómo hacen para crear? Bueno, y José, en el material gráfico me mete un tema propio. Qué interesante, José. ¿Y en qué momento te inspirás? Cuando se te viene algo a la cabeza así, te sentas y decís, bueno, me voy a poner a escribir, porque si se me va esta frase... Un anticipo para la gente que no es de la zona, así cerca de Calero, donde le están rompiendo. ¿Una frase, alguna canción, algo de que... ¿Para dónde va la banda? Y aspiramos a tirar, qué sé yo, al amor. Al amor. Son más románticas, más... Sí, de todo, un poco de todo, un poco de todo. Un poco de todo. Claro, también tenemos un estilo así como... También ponemos medio como merengue, así también como para que la gente, viste, le ponga merengue, cuarteto bien característico también. ¿Los tres cantan? Claro, sí, los tres. ¿Y cómo hacen con el tema de la práctica? ¿Viven ya de la música? No, en realidad tiene cada uno su vida. ¿Cómo hacen para considerar la vida privada hasta ahora, hasta que puedan llegar a dar el gran salto? Sí, trabajo y ensayar, trata de ensayar lo más que se pueda para poder salir rápido. Walter es muy importante, ¿no? Sí. Walter y Luis. Le mandan un saludo. Los managers. Los managers. Y Luis también. Luis, el padre de Martin. Luis Sanz. Bueno, ¿y sigue siendo una cosa de amigos o ya es una cuestión que les gustaría que sea más profesional? ¿Ya solamente van a divertirse o ya también buscan tratar de que crezca económicamente y demás cuestiones? Diverso siempre. O sea, siempre cuando subimos, cuando tocamos, nos juntamos entre todos. No, la rompe, la rompe. Yo fui el otro día a uno, la gente se copa, ¿eh? Realmente le tienen el timing. Sí, bueno, y es lo que, de acuerdo a todo eso, las cosas que nos dice la gente, digamos, es lo que nos hace, nos aspira a algo, digamos. Y siempre cuando antes de subir, nos juntamos con ellos y decimos, bueno, suban, disfruten. Siempre tiramos, aspiramos para hacer algo serio, digamos, ¿no? Algo profesional, como quien dice. A fin de año, a fin de año ya lanzé el CD, vamos a tener en un ratito la posibilidad de escucharlos. ¿Cómo puede hacer la gente para escucharlos ahora mismo? ¿Tienen algo en YouTube, en Facebook? Está la página, la página oficial, que es Berimbago Oficial. Está el canal que se llama también Berimbago Oficial, el canal de YouTube. Ahí, bueno, ahí está todo subido, está todo subido lo de todas las canciones nuestras. Bueno, ¿cuántos más forman parte de la banda? Somos 12 en total. ¿12? 12, sí. ¿Cómo va la convivencia? ¿Cómo va la convivencia? No, un grupo realmente muy lindo, muy lindo, muy unido. Gracias a Dios somos un grupo muy unido que tiramos todos para el mismo lado. ¿Tienen todos amigos antes? Siempre creo que también hay que agradecer a eso de parte de los músicos, ¿no? Que también es el esfuerzo del motor. Fundamental, fundamental. Es fundamental, ¿no? Porque por ahí a lo mejor uno se enfoca en las caras visibles, así, pero detrás de todo esto, a lo mejor yo tengo muchos hermanos míos, también amigos, que estamos en la misma banda, por eso y le vamos rellamando de chicos, ¿eh? De los 8 años que tocamos y así, y nos vamos perfeccionando en esto. ¿Pero es porque son de la familia que ya tocaban o no? Claro, yo tengo 4 hermanos, Franco, Lucas, Matías, que ellos, claro, son... Sí, estamos todos ahí. Berimbau, Berimbau, anótenlo, recuérdenlo. Nos encanta que estén chicos con nosotros. Gracias. En la banda del interior de Córdoba, que viene creciendo.